...a la pantalla del 13. ¿Vuelve vacunado, Jimé? Sí, señor. Twist and shout. Vuelve vacunado el día lunes porque se va a vacunar este jueves. El lunes 17 se reestrena Showmatch. Una vuelta, la verdad que muy esperada, después de un año de no verlo a Marcelo Tinelli en la televisión. Se va a vacunar, como cualquier hijo de vecino, sacó turno. Y ya le toca este jueves. Así que sacó ahí cerca de su domicilio. Va a estar vacunado, arranca Showmatch. Obviamente con protocolos y todo muy, muy cuidadoso. No va a estar de brito porque es positivo, aunque se vacunó en Estados Unidos. Bueno, muchas cosas. Pero lo importante es Marcelo Tinelli, 61 años, 6-1, se vacuna el día jueves. Ya 6-1 tiene Marcin. Ahí tenemos, se nos hizo precio y la temperatura.